Mirad, me he puesto esta camiseta hoy en honor al panda koala de la semana pasada ¡Halo, familia Uki! Hoy estoy aquí para hacer un vídeo que tengo ganas de hacerlo desde hace tanto tiempo Lo que pasa es que he estado esperando un poco a que pasara el tiempo, ahora entenderéis por qué Para que el vídeo fuera mucho más completo Hoy vengo a hablaros de mi mancha de café en el bigote Si no sabéis de qué estoy hablando, os lo explico Hace como bastantes meses ya, o en marzo más o menos yo creo que fue Subí un vídeo como todos los jueves aquí al canal A la base de maquillaje voy a utilizar con los labios, vamos a darle un toquecito Y hubo una majísima seguidora Ella pues decía que claro, que tenía, que qué tenía ahí en el bigote Que parecía que me había manchado con café Bueno, a raíz de eso salió ahí a la palestra un tema que era el tema de las manchas de sol En concreto la mancha del bigote Y estuvimos charlando sobre ello en Instagram Porque yo pues os comenté pues que efectivamente me había vuelto a salir una mancha Que yo no había tenido nunca Que el verano pasado ya la tuve Era la primera vez que yo la tenía Y ya me estuvo dando un poco de lata, la verdad Y este año, en marzo, estaba empezando otra vez a salir Entonces os pregunté directamente por Instagram Que a ver si me podíais echar un cable Y decirme pues algún producto, tratamiento o algo Que hiciera que pues desapareciera Con todos los mensajes que me mandasteis Que os doy mil gracias Porque os pusisteis en contacto conmigo muchísimas de vosotras Muchas personas que se dedican al cuidado de la piel Incluso médicos, dermatólogas Y me mandasteis diferentes opciones Bueno, pues yo con todas las respuestas que recibí Con todo lo que me he informado Con lo que me han también recomendado a los médicos, etc He estado probando diferentes productos He estado cuidando mi zona del bigote De una manera diferente Y es verdad que últimamente me estabais algunas comentando Que que había hecho Porque se me había reducido bastante la mancha Aunque había tomado el sol, etc El caso es que no he encontrado un vídeo Como el que os quiero hacer hoy Que es como muy completo Acerca de este tema Que al final yo me he dado cuenta Que yo pensaba que era la única Y afecta a muchas más personas De las que creemos Que no es tampoco un problemón Pero es algo que oye Que nos afecta, nos molesta Entonces bueno Pues con toda la información Que durante estos meses he recopilado Y mi experiencia de alguien que le ha pasado He estado preparando bastante este vídeo Con mucha información Es decir, va a ser un vídeo muy informativo Y muy técnico Pues para que sea un vídeo súper útil Para todas aquellas que os ha pasado O os puede pasar O me voy a poner así de modo informativos De lo que estamos hablando son De los melasmas Que es la forma técnica De llamar a lo que es Una mancha de sol En el rostro Que no deja de ser Una hiperpigmentación de la piel Es como una especie como de enfermedad De la melanina Para que me entendáis La melanina que ya sabéis Que es lo que hace Que nos pongamos morenos Pues hay en ciertas zonas Que en concreto Estamos hablando del rostro Que eso como que se dispara Y empiezan a salir manchas Como muy irregulares Más oscuras Que el resto de la piel Y sale la mancha esta Que es tan antiestética Y engorrosa Suelen salir en tres zonas en concreto Una suele ser la zona de la frente También suele salir en la zona de las mejillas Y después la creo que más común Es la zona del labio superior O bigotillo O mancha de café Como lo queréis llamar Hay que tener en cuenta Que cada uno tiene como una disposición Como a todas las enfermedades Genética, ¿vale? Hereditaria A que esto te salga O no te salga Pero después hay un desencadenante ¿Vale? Hay una causa Que hace que al final Te salga O no te salga la mancha Voy a hablar de cuatro posibles Causas o desencadenantes Que hacen que No salga este tipo de mancha En la cara La primera es simplemente Exposición solar Hay gente que a lo largo de los años Le sale Solo porque se ha Sobre expuesto al sol O se ha expuesto sin protección O se ha expuesto con protección Y simplemente Pues a lo largo del tiempo Le sale Después también hay una Muy en concreto Que esta seguro Que también la conocéis Que es por el embarazo Tienen muchas papeletas De que durante el embarazo Les salgan este tipo de manchas Lo bueno Que en principio Cuando dan a luz Esta mancha Desaparece O se reduce Bastante La tercera causa Es una causa hormonal ¿Vale? Que son las más puñeteras Puede ser por dos tipos También Por un desequilibrio hormonal Que dentro de esto Abarca absolutamente Todo lo que os podáis imaginar Las hormonas Ya sabéis que son Como las mensajeras ¿Vale? Del cerebro y el cuerpo Entonces cuando algo No va bien Algo está desequilibrado La hormona Pues lo indica Nos lo indica A través de un síntoma Que hay veces Que es insomnio Otras veces es caída del pelo Otras veces es estrés Ansiedad Los desequilibrios hormonales Pues un poco más comunes Son pues todo el tema De tiroides Hipo Hipertiroidismo Cortisol Que es ya sabéis La hormona del estrés Luego todos los relacionados Con la testosterona Que los más comunes O cada vez más comunes Desgraciadamente Son por ejemplo Los ovarios poliquísticos Todo el tema de la insulina Los estrógenos La progesterona Hay mil hormonas Y mil posibilidades De que tengamos Un desequilibrio hormonal Sobre todo las mujeres Y luego dentro de esta parte De causas hormonales Tenemos el uso de anticonceptivos Que la verdad es que Por lo que he leído Entre un 10 y un 25% De las personas Que usan anticonceptivos O toman anticonceptivos Les sale ¿Vale? Me estoy poniendo roja Pues que tengo un calor ya O sea, sé empezar a hablar Y como no puedo abrir la ventana Es que me arde la cara Por Dios La cuarta causa Es esta de ciertos medicamentos ¿Qué medicamentos Hacen Que pueda salirnos Un melasma O una mancha Por el sol? Pues todos Básicamente todos En realidad son los medicamentos Que sean fotosensibles Los antiinflamatorios Ibuprofen Etcétera Las benzodiazepinas Que son pues un poco Pues diazepal Lorazepam Etcétera Algún tipo de antibiótico Antihistamínico Incluso Y luego también En tratamientos oncológicos ¿Vale? El 90% de las personas Que tienen Estas manchas Somos mujeres Nos sigue tocando Siempre lo mejor Y que La mayoría de los casos Son personas Con fototipos altos ¿Vale? Gente mucho más morena Se pone morena mucho antes Que alguien por ejemplo Más blanquito de piel ¿Vale? Aparte de la estética Que es evidente Que es precisamente Lo que Lo que no gusta Porque doler no duele No pica No hay ningún síntoma De que sea algo Malo realmente O de que realmente Sea una enfermedad Pero en realidad lo es Hay diferentes tipos De mancha Y en función del tipo De mancha que sea Es más o menos peligrosa ¿Vale? La mancha epidérmica Que son las que están Más en la superficie De la piel ¿Vale? Más arriba Luego están las manchas Dérmicas Que son las que están En una capa más profunda De la piel Y después habría Una que es combinada Que son ya unas manchas Que tiran a gris Que ya es un color Ya grisáceo Están abajo Y arriba Estas dos últimas Serían las más peligrosas Porque bueno Por lo que he leído También puede dar lugar A un melanoma En un futuro Si no se trata O bueno Pues que persista Simplemente la mancha Y tengas una mancha Ya no solo Cuando te da el sol Sino durante todo el año Todas hay que mirarlas ¿Vale? Importante Insisto Yo os estoy diciendo Lo que me he informado yo Y en mi caso A mi me han dicho Las personas profesionales Pero en cada caso Es diferente Entonces En el momento En el que veáis Que os está empezando a salir Que notáis Que tenéis una sombra Diferente Que no habíais tenido antes Id al dermatólogo O sea Es lo primero Que tenéis que hacer Porque además Yendo al dermatólogo Van a poder ver Exactamente Cuán de profunda Es esa mancha Con una luz ultravioleta Que se llama Lutwood En función de Donde salga Dicen Que normalmente Las manchas Que son en la frente La causa es Por una exposición solar Las que son en las mejillas Que son por embarazo Y las que son en la zona Del bigote Son por tema hormonal Medicamentos Etcétera Vale Hay dos tipos de personal Uno Si estás viéndome Y no te ha salido nunca Una mancha Que tienes que hacer Para que siga sin salirte Y dos Que ya te haya salido la mancha Que te esté empezando A salir la mancha Y que quieras Reducirla Eliminarla O que no te vaya más Las medidas Para que no salgan Una mancha así Aunque no siempre Se pueden controlar Porque como habéis visto La parte hereditaria Pues es lo que hay Pues si tienes que tomar Ciertos medicamentos Porque tienes otras enfermedades Más importantes Pues es lo que hay Pero bueno Hay ciertas pautas Que sí que se pueden llevar a cabo Para que Pues no nos salga la mancha Porque al final Si podemos evitarlo Pues mejor que mejor Que bueno No dejan de ser Lo que ya sabemos todos Pero que a veces no hacemos Que bueno Pues desde la alimentación Comer verduras Fruta Beber agua Hidratarnos correctamente Hidratarnos correctamente Evitar todo el tema De pues alcohol Tabaco Azúcares No estresarse Dormir bien Pues bueno Todas estas cosas Que ya sabemos de sobra Pero que a veces Pues no podemos llevar a cabo Luego también El tema del cuidado De la piel Vale Limpiar muy bien la piel Incluso en verano Que no estemos maquilladas Hidratarla muy bien Y súper importante Aplicar protección solar Todos los días del año Yo esto Reconozco Que no lo hago Es lo típico Que te dicen Durante el invierno También te da el sol Porque los rayos Traspasan las nubes Y te llegan Bueno Yo aquí en Bilbao Por lo menos veo Las nubes tan negras Llueve tanto Que estoy yo Para gastar botes De protección solar Pero la verdad es que Si Debe Debe afectar Porque a mi Esta mancha Me salió en marzo O sea Este año A mi la mancha Me salió en marzo Cuando salieron Dos días Con algo de sol Entonces Tiene que ser verdad Que te da el sol Durante todo el año Porque si no O sea No me habría salido la mancha Entonces Yo ya lo estoy haciendo Todos los días Salgo con Factor de protección solar A la calle Haga o no haga sol Vaya o no vaya A tomar el sol Ahora os enseño Los productos Que estoy utilizando Y todo lo que he hecho yo Para un poco reducirla Pero bueno Si todavía no os ha salido Mi recomendación Sobre todo es Que la protejáis O sea que protejáis Todo el rostro Durante todo el año Todos los días Con un factor de protección Mínimo De 50 Y luego también Rehidratar la piel Cuanto más hidratada Esté la piel Después de la exposición Al sol Y a diario Pero bueno Después que tomamos el sol Todavía más razón Pues mejor La podemos hidratar Con mascarillas Serums Aparte de las cremas Aceites Ampollas Con lo que veáis Que podéis recuperar La piel Y que esté como más sana Cuanto más sana esté Va a estar menos indefensa A la hora de De que tenga esa propensión A que salga la mancha A ver si me explico Estoy yo muy técnica Igual no me estoy explicando Para este grupo mío Por el que me siento Totalmente identificada Que ya os ha salido La puñetera mancha ¿Qué hacemos? Aparte de todos los consejos Que os acabo de dar De cuidados Como básicos Os voy a recomendar Lo que yo en mi caso He estado haciendo He estado utilizando Como lo he intentado Reducir Y que creo Que sí que ha funcionado Insisto Id al dermatólogo O sea No esperéis Lo peor que yo pude hacer El verano pasado Fue Que me vi Que me estaba saliendo Todo el bigotón Y yo no ir En el momento Y decir ¿Qué coño está pasando aquí? Sin embargo Si lo dejáis Eso avanza a una velocidad Que un día te miras Y eres Dalí ¿Qué estoy haciendo A día de hoy? Probé un producto En concreto Que me recomendó Una de mis seguidoras Que ella había sido Madre Y le salió la mancha En el embarazo Y me comentó Que se le había quitado Entonces El producto en concreto Es este Que es de la marca Ordinary Es una marca Que es un poco Un híbrido Entre producto De farmacia Y producto De cosmética Está ahí A mí me parece Una marca total Porque tienen Muchísimos Tienen una infinidad De productos Para diferentes Problemáticas El precio Está genial La podéis encontrar En cualquier perfumería ¿Vale? Druni Primor Hay mil Es una marca Que no tiene alcohol No tiene parabenos No tiene siliconas No tiene gluten Es cruelty free Y es vegana O sea que lo tiene todo Es maravillosa El producto en sí Se llama Niacidamide 10% Y zinc 1% Yo cuando vi esto Dije Verás que me doy en la cara Esto hay que estudiar Química Ponerte ahí Con las pipetas A medir Y de todo Para ver exactamente Estos productos Para qué son Porque claro Tú llegas ahí Y ves 1% 12% EHA No sé qué Y dices ¿Cuál tengo que comprar? Este en concreto Lo que tiene es Niacidamida Que nunca lo digo bien Es la vitamina B3 Esto lo que hace Es reducir la aparición De las manchas en la piel Por otro lado El zinc Que tiene un 1% Es el que equilibra un poco La producción de sebo En la piel Vale O sea un poco Para los granitos No se puede utilizar A la vez Que cualquier producto Que tenga vitamina C Porque contrarresta Lo que es La vitamina C En concreto Entonces Si lo utilizáis Tendríais que utilizarlo Este a la noche Y la vitamina C A la mañana Yo me lo aplicaba A las noches Solo en la parte del bigote Y en la parte de aquí abajo Porque leí Que quitaba Lo que son las manchitas De los granos Que los reducía Entonces dije Bueno Porque alguna vez Me sale alguno por aquí Pues ya Va a todos pájaros De un tiro El caso Es un producto Que lo he estado utilizando 4 meses Por eso también quería Hacer este vídeo Un poco con experiencia Y conocimiento Lo que he notado Es que Se me ha ido Disminuyendo La mancha Muy lentamente O sea Muy despacio Pero algo se nota Y después Lo que he notado Es que es brutal Para el tema De los granos O sea Si tenéis Problema de acné O de puntos negros De manchitas Que quedan Del acné O bien oscuras O rojas Esto es La caña O sea Yo he habido algún día Que me ha salido un granito Me he puesto esto En el granito En plan Hasta la noche Y es increíble Te levantas con el grano Seco O sea Seco y sin marca O sea Es increíble Es muy bueno Para esto El precio De este en concreto Son alrededor de 5,90 Después Bueno Me informé un poco más Ya ella Experta Y vi Que había otro producto De esta misma línea Que era todavía Más despigmentante Entonces yo me fui A por este Que se llama Alfa Arbutin 2% Más HA Que es ácido hialurónico Porque me he hecho experta De esto De químicos Y estas cosas Esto lo que tiene Es alfa arbutina Tiene un 2% Que se ve que es bastante Y después tiene ácido hialurónico La alfa arbutina Lo que hace es Despigmentar Puramente despigmentante Minimiza y despigmenta Las manchas Cutáneas Oscuras Y luego ya lo complementa Con el ácido hialurónico Que sabéis que es bueno Para todo Lo llevo utilizando Como un mes Más o menos Y lo que he notado Me ha unificado Mucho más el tono De la piel Si he notado Que me ha reducido Un poco más La mancha O sea lo llevo utilizando Un mes Y ya lo he notado Un poco Noto también Las líneas de expresión Un poquito más tenues Lo cual es maravilloso Ronda los 8 o 9 euros Tenéis que tener en cuenta Que por el peso molecular Hay que utilizarlos primero Y después Los aceites O cremas Que sean más pesadas Entonces Os cuento mi rutina A las noches Yo me desmaquillo Todos los días Con el Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil De Kiehl's Es un limpiador en aceite Que es desmaquillante Y limpiador Y me encanta Porque me deja la piel Muy como jugosa Nada tirante Después aplico El agua micelar Y luego Primero utilizo El Alfa Arbutin Con ácido hialurónico En todo el rostro Después aplico El Niacidamide Con el zinc Solamente en la parte Del bigote Y en la parte Donde tenga algún granito Que normalmente suelen ser Esta zona de aquí A veces igual me sale Alguno en la frente Solo en zonas Como puntuales Dejo que se absorba Y después utilizo El Midnight Recovery En aceite De Kiehl's Después utilizo El contorno de ojos Normal hidratante Y por último Mi crema hidratante Facial de noche Que es la Overnight Facial Lift De Dirty Works Y con eso Y un bizcocho Me voy a la cama A la mañana Me limpio el rostro Con un jabón neutro Me aplico el tónico Y después aplico Solo el Alfa Arbutin He sustituido La crema de día Desde hace ya Un mes más o menos Por un factor De protección solar Os recomiendo Este en concreto Para esta problemática Que estamos hablando De las manchas Porque Aparte de protegernos Del sol Ayuda Tiene un poco de tratamiento Porque ayuda a reducir Y prevenir Las manchas De vidas al sol Hay tres en concreto De este Que hay uno Que es previene Que es como para Ese primer grupo De suertudas Y suertudos Que todavía Nos ha salido la mancha Pero tenéis Un poco O pensáis que os puede salir O queréis evitar Que os salgan O incluso a las chicas Que os quedéis embarazadas Directamente Os la empezáis a aplicar Luego está este Que es el normal Que es Corrige Y una vez que te ha salido La mancha Ay amiga Corríjela Y hay Este mismo producto Pero con color Que es el que ha salido Este año Esta crema tiene un precio De alrededor de 20-23 euros Y la de color Creo que es un poco más 26 una cosa así La podéis encontrar En cualquier farmacia He de reconocer Que es ligera Para ser un factor De protección 50 No es una plasta Que yo que te queda La cara blanca O sea yo después Me maquillo normal Y no he tenido Ningún problema Se absorbe rápido Pero es cierto Que quizás Para gente Que tengáis la piel Muy grasa Os puede producir Más grasa Cuando voy a tomar El sol directamente Lo que hago Es aplicarme La del 50 En todo el rostro Igual Como un día más Y después Me aplico El Stick and brush También de Isdin Que es este stick Que tiene un poquito De color Es un stick Para zonas sensibles Con factor de protección 50 plus También Pero un poco También las difumina Y también las disimula Porque tiene un poco De color Entonces bueno Pues trae esta chusma De pincel O mofeta Como lo queráis llamar Para difuminarlo Y yo esto Mirad como lo tengo O sea Porque lo llevo al bolso Lo llevo a la playa Lo llevo a todos los lados O sea No me puede faltar Y después También estoy tomando Que esto también Me lo recomendó El dermatólogo Que complementara Un poco la protección Desde dentro Con Las pastillas Ultra D De Heliocare Son simplemente Protectoras Vale Evita que salgan manchas Ayuda con la elasticidad De la piel Y pues son unas pastillas Que son un poco caras Esto se compra en farmacia Cuestan como 29-30 euros Y son para un mes Te tomas una a diario Y yo esto lo hago siempre Esto es verdad Que lo llevo haciendo Muchos años Y siempre me ha funcionado No me quemo Me estoy protegida Desde dentro La piel sigue estando Brillante Luminosa No se reseca Y más protegida Vale Para no perder Esa elasticidad Que pierde la piel Cuando tomamos el sol Normalmente lo suelo utilizar Un mes antes De tomar el sol El mes que estoy Más o menos tomando el sol Y un mes después Vale Para que también aguante Mejor el bronceado Y todas estas cosas Y por último Os tengo que recomendar También este producto Que es Se llama Glico Glicoizdin Que es un gel Con ácido glicólico Ya sabéis que el ácido glicólico Se utiliza Para hacer Peelings químicos Que también es algo Que me recomendasteis Alguna de vosotras A la hora de quitar La mancha del bigote El peeling químico Es como un peeling Dentro de la parte Más interna De la piel Entonces bueno Hay que hacerlo en cabina Bueno Conlleva una serie De cosas también Que no puedes tomar el sol después Entonces bueno Me parece algo importante O si ya tenéis una mancha Muy heavy Lo podéis hacer Y es bastante efectivo Por lo que me he informado Pero yo lo haría en invierno En realidad es un tratamiento Para el acné Y las arruetas de expresión Pero sí que es cierto Que siempre que me lo aplico Que me lo aplico Pues cada tres semanas Una cosa así Porque es bastante fuerte Me noto la piel Al día siguiente Uniforme Se me quitan las arrugas Se me quitan los granos Se me quitan la mancha Se me quita todo Coincidido Que muchos otros productos Son de Isdín Pero sobra decir Que bueno Este vídeo No está patrocinado Por nadie Ya podría ser Que me mandaran Las cremas Y así Pues no me dejaría El sueldo Protegiendo mi bigote Pues nada Amiruki Esto ha sido todo Sé que he hablado mucho Pero creo que todo Lo que he dicho Es útil Como os decía al principio Me he intentado informar Lo máximo posible Para daros Un vídeo Con un contenido Interesante Y lo más cercano A la realidad posible O a lo más profesional Así que bueno Para todas aquellas Que tengáis este problema O que podáis tener este problema En un futuro Pues está este vídeo Cualquier duda Cualquier pregunta Me lo podéis poner En los comentarios Si os gustan este tipo de vídeos Un poquito más informativos Pues dadme un super like Que me ha costado aquí Prepararme el vídeo La leche Y nada Que nos vemos el próximo jueves Os prometo que con un vídeo Más corto Ameno Y ligero Y visual Porque está así un poco aburrido Pero bueno Que os quiero mucho Gracias por verme Aburrido